Una persona deprimida, la familia se preocupa, su estado emocional no es el mismo que era antes y luego no da ni en el trabajo, generalmente va a faltar porque no se siente bien, porque no tiene ganas de ir a trabajar, su productividad es mucho menor. En la casa igual, o si se desatiende a los hijos, si es mujer o si es hombre, se aísla y tiene muchos síntomas, como por ejemplo el no dormir una semana o algo trae efectos en su estado de ánimo que afecten las relaciones familiares. Creo que a veces es muy difícil que ellos pidan ayuda por sí mismos, solamente que ya le esté afectando demasiado, pero es muy importante que la familia que vea estos síntomas le diga vamos a buscar ayuda, lo acompaña a buscar ayuda, tenemos el hospital de salud mental, pueden venir aquí al ISMED para una valoración, una referencia, pueden ir al ISTE, pueden ir al seguro, pueden atenderse también en los centros de salud y tenemos lugares especializados que son los ISAMES, hay uno en Gómez Palacio y otro aquí en Durango, donde pueden acudir para atenderse, no está de más, si no tiene depresión pues no importa, se va contento ya de que no tiene un problema de depresión, pero la depresión si atiende a tiempo pues evita muchas cosas. Gracias. Gracias.